Tras luchar varios días por su vida en la clínica Erasmo de Valledupar, falleció la enfermera quien había sufrido un accidente de tránsito cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta como parrillera en el barrio Novalito de esta ciudad. La profesional de la salud se encontraba hace varios días luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Erasmo de Valledupar. Yanelis Castilla, quien laboraba como auxiliar de enfermería en el hospital Rosario Pumarejo López, residía en el barrio San Joaquín de esta localidad. Su deceso se produjo la mañana de este jueves debido a un trauma cráneo encefálico severo al caer de la motocicleta que chocó contra un vehículo en dicho sector de la ciudad. Su cuerpo fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, donde realizaron las labores forenses. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.